Hola, soy Laura Escanes y estamos aquí para GQ. A ver, lo de todo el rato nace desde hace... Bueno, desde que empezamos nuestra relación, como que empezamos ya a usar el hashtag todo el rato en todas las fotos desde el principio y era como una manera de decirnos que íbamos a estar... íbamos a estar juntos para siempre, era como todo el rato, todo el día, para toda la vida y de hecho empezamos también a decir cosas de los lugares, bueno, un poco friki, pero así somos. Todo el rato tiene que ser con dos R's y para siempre, todo el rato. Y nosotros lo hacíamos como muy natural, sin pensar que iba a ser viral, pero al final mucha gente lo utiliza y ha sido como una muletilla, la voy escuchando y siempre que la escuchamos estamos ahí... M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M ¡Gracias!